No será hoy, será mañana, pero algún día será No será hoy, será mañana, pero algún día será Porque donde hubo fuego hoy se quizás quedará Porque donde hubo fuego hoy se quizás quedará Como dice aquel proverbio que el que espera desespera Como dice aquel proverbio que el que espera desespera Yo a ti te sigo esperando, te quiero de esa manera Yo a ti te sigo esperando, te quiero de esa manera Y vuelve No será hoy, será mañana, el que cría cuervos sus ojos sacarán No será hoy, será mañana, no te quepa mañana Lo que puedes hacer hoy No será hoy, será mañana, el que a hierro mata, a hierro caerá No será hoy, será mañana, porque hierba mala nunca morirá No será hoy, será mañana, el que cría cuervos sus ojos sacarán No será hoy, será mañana, no te quepa mañana, lo que puedes hacer hoy No será hoy, será mañana, el que a hierro mata, a hierro caerá No será hoy, será mañana, porque hierba mala nunca morirá No será hoy, será mañana, el que a hierro mata, a hierro caerá Sigue Gracias por ver el video.